En relación a la tecnología que ha incorporado el municipio buscando el ordenamiento vehicular y que venimos conversando con la sociedad y discutiendo en este último tiempo, nos pareció importante destacar cómo este sistema, para una circunstancia de un accidente de tránsito acompañado de una conducta que está investigando el Ministerio Público de la Acusación, cómo puede ser utilizado en la investigación. En este caso concreto, fueron requeridas las cámaras del sistema y la hoja de ruta del vehículo una vez que se identificó la patente y este material fue aportado a la Fiscalía. En el caso particular, en esa hoja de ruta se lo pudo detectar cómo circulaba con anterioridad al episodio según el horario aproximado y cómo seguía circulando con posterioridad. Ahora, este es un elemento que al pedido del Ministerio Público de la Acusación, en base a los convenios que hemos realizado la semana pasada, hemos puesto a disposición en el marco de la causa y seguramente del análisis y de la producción y de la inteligencia que lleven adelante los encargados de la causa, este será un elemento más que podrá fundar, ya sea una pena, una sanción o inclusive dar argumentos para profundizar y mejorar la calidad de la investigación. ¿Ha sido requerido justamente para otros procedimientos pensando en este acuerdo que se ha llegado la semana pasada y cuáles son las expectativas justamente a futuro? Tenemos algunos otros pedidos, también tenemos ya algún pedido de la Justicia Federal.